saludos cordiales señoras y señores estas son tus noticias hoy soy junior muñiz vamos inmediatamente con las informaciones hay un cantante urbano que es persona de interés con relación al asesinato del policía ocurrido la semana pasada en carolina un hecho que conmovió a puerto rico entero el comisionado de la policía de puerto rico el coronel antonio lópez figueroa se reafirmó esta mañana en que el cantante urbano conocido como se dopleta cuyo nombre de pila el vice nomar isaac sánchez de 21 años a quien apodan también como el diablo blanco es la persona de interés que buscan con relación al asesinato de la gente aliezer ramos vélez adscrito a la superintendencia auxiliar de operaciones especiales ha ocurrido el viernes pasado la policía o el policía de 35 años con 12 años de servicio quien había salido trabajar aún estando franco de servicio se activó al ver a un grupo de motociclistas y vehículos todoterrenos que transitaban ustedes recordarán disparando por la avenida ramón valdorieto de castro y los persiguió mientras llegaban los refuerzos que solicitó a través del radio portátil del centro de mando o al centro de mando siendo ejecutado frente al residencial tabana bajo a eso de las 4 y 22 de la mañana del viernes pasado no obstante una persona de interés según la definición de la propia agencia de la propia policía es una persona que puede aportar a la investigación en este caso porque fue visto por los alrededores de residencial pero no necesariamente fue él el que cometió los hechos o sea no le están vinculando directamente con los hechos pero es personas de interés la oficina de investigaciones de seguridad nacional había circulado una un requerimiento de arresto contra este individuo en el caso ocurrido hace varios meses por violación a la ley de armas se dopleta presuntamente ha estado publicando vídeos en redes sociales retando a las autoridades de la policía tanto estatal como municipal y federal en este caso señoras y señores el tipo está haciendo vídeos y se está buscando tremendo problemas con las autoridades estatales y federales por otro lado un hombre se internó en un pastizal luego de que su vehículo fuera impactado por la parte posterior por un conductor que realizó varios disparos esto ocurrió en comerío señores y señores como sacado de una serie de esas de netflix agentes adscritos al distrito de comerío de la policía de puerto rico están investigando preliminar 20 esta agresión grave la cual fue reportada a eso de la 1 y 4 de la tarde del domingo esto fue ayer a plena luz del día a través del sistema 911 como querella de detonaciones en hechos ocurridos en la carretera 779 kilómetro 0.7 barrio palomas en el mencionado municipio de comerío educación toma medidas para prevenir brote de dengue según el periódico metro el brote de dengue están tratando de evitar en las escuelas del país el departamento de educación informó hoy que implementará medidas para evitar el virus del dengue en los planteles escolares y además y demás instalaciones luego de que el departamento de salud declarará la pasada semana una emergencia de salud pública debido al brote de este virus en la isla según información mediante declaraciones escritas el objetivo principal es garantizar los recursos adecuados para detener el dengue como la vigilancia la detención la prevención el control de vectores y el manejo clínico de dicha enfermedad el aumento significativo en casos de dengue requiere que la comunidad escolar unifique esfuerzos para prevenir el contagio y la propagación de este virus actualmente se han registrado 549 casos de los cuales 270 un 49.18 por ciento se encuentran en la región de san juan que ha reportado el mayor número de casos mayamón le sigue con 75 mayagüez con 61 casos reportados hasta el momento sobre 22 mil intervenciones durante el fin de semana la policía estuvo bien activa durante el fin de semana 25 el 31 de marzo la policía realizó alrededor de 22 mil 632 intervenciones donde pidieron boletos por faltas administrativas y realizaron varios arrestos por los siguientes delitos nueve arrestos por sustancias controladas uno por armas y sustancias controladas dos por arresto a ley de armas un arresto por obstrucción a la justicia un arresto por agresión 163 arrestos por embriaguez 163 arrestos por embriaguez 102 conductores no autorizados tres pistolas ocupadas dos rifles ocupados 151 municiones ocho magazines dos bolsas de marihuana seis frascos de marihuana un cigarrillo de marihuana en fin señoras y señores 22 mil si seguimos no acabamos increíble el gobierno anuncia que ha aprobado más de 1300 millones de dólares en reintegros usted recibió ya el reintegro en cargo directo o a través de un chequecito no lo ha recibido pues mira el gobernador pierre luisi junto a la al secretario interino del departamento de hacienda del son pérez anunciaron que ya se han aprobado nóminas y reintegro y reintegro por más de 1.300 millones de dólares desde que se inició el ciclo contributivo el pasado mes de febrero y para hasta el momento más de 500 mil familias han reclamado el crédito por trabajo a ver más de 500 mil familias han solicitado el crédito por trabajo al departamento de el trabajo y de hacienda por otro lado ciudadanos no se recertificaron para que no se han certificado para el plan vital tendrán un tiempo adicional tendrán 60 días adicionales para recertificarse los beneficiarios que no acudieron durante el mes de marzo pasado correspondían a su renovación tienen 60 días adicionales según el departamento de salud a pesar de que ayer 31 concluyó el proceso de recertificación para beneficiarios del plan de salud vital un grupo de la población aún cuenta con una extensión de cubierta médica y un periodo adicional para completar los documentos requeridos como parte de este periodo los beneficiarios que no acudieron durante el mes que le correspondía a la renovación tienen 60 días más para someter todos los documentos necesarios durante este periodo tendrán una extensión de cubierta médica según determina el departamento de la familia señoras y señores por último las ventas por internet y las cuentas de suscripción como por ejemplo only fans también son tributables hay que pagar por eso al gobierno quienes se dediquen a vender bienes a prestar servicios por internet o ganar dinero por ser influencer deben informarlo en su planilla de contribución sobre ingresos para pero también podrán reducir gastos o deducir gastos incurridos en su negocio si el año pasado abrió una cuenta para vender artículos por internet o creó una cuenta en una plataforma que cobran por suscripción como por ejemplo only fans o pan treon debe erradicar su planilla y pagar contribuciones sobre todos los ingresos que haya generado el contador público autorizado yán carlos esquilín lebrón explicó que todo ingreso incluye el que se obtiene por reventas en portales como facebook martel place son materia de tributación a la hora de llenar la planilla de contribución sobre ingresos aunque le parezca poco aunque el negocio acabe de comenzar aunque solo sea una cantidad nominal todos esos ingresos recordó el cpa deben de ser reportados en la planilla y pagan a las mismas tasas que cualquier otro ingreso entre el 7 y el 33 por ciento señoras y señores según trascendió en el día de hoy agradeciendo siempre que estén con nosotros es un placer trabajar para ustedes estas son tus noticias hoy estas son tus plataformas lo dijo taer en facebook nos puedes seguir o puedes seguir en instagram nos puedes seguir en tick tock puedes suscribirte a nuestro canal de youtube etcétera 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 en todas las redes sociales puedes seguirnos y suscribirte estas son tus noticias hoy soy junior muñiz muchas gracias